¡Hola, hola nubecitas! ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. En el día de hoy vamos a hacer el tutorial de este mini álbum que les voy a dejar aquí en pantalla, que es el mini álbum como Ovejitas en Primavera. Había hecho una encuesta y muchas personitas, sobre todo las que adquirieron la colección, querían que les hiciera el tutorial. Entonces, yo generalmente no me gusta repetir proyectos. Siento que es como aburrido hacer lo mismo, sí, tantas veces, pero en este caso voy a hacer una excepción porque el albumcito que les mostré lo obsequié en un evento y como quiero quedarme con los proyectos que realice con colecciones hechas por mí, entonces es necesario que lo vuelva a hacer para tenerlo en mi colección. Por lo tanto, en el día de hoy vamos a hacer el tutorial solo de la estructura. Ya la decoración, dependen de ustedes y les voy a dejar aquí en la cajita de descripción los links al video de tanto del RISC, donde se los muestro rápidamente, como donde se los muestro con calma, donde les explico cada paginita y todo eso. Pero bueno, ya van a ver que es muy sencillo de hacer. Para este álbum vamos a necesitar dos cartones de 4 x 6 pulgadas y el lomo. El lomo va a depender muchísimo de qué tanta capacidad quieres tú para tu álbum. Nosotros vamos a hacer el día de hoy una estructura llamada falsa espina y es demasiado fácil de hacer. Y dependiendo del grosor de tu lomo, obviamente va a tener más o menos capacidad. En este caso, mi lomo mide 1,5 pulgadas y en centímetros se los voy a dejar todo aquí en la pantalla y también en un PDF en nuestro canal de Telegram. El lomo 1,5 pulgadas o 4 centímetros. Bien, vamos a forrar nuestras tapas de manera independiente. Me gusta hacerlo de esta manera porque si podemos combinar diferentes tipos de papel. Yo en este caso voy a hacerlo como la hice en la versión anterior, esta para la portada, el lomo y la parte posterior. Lo genial de este papel es que podemos elegir qué franja queremos que se vea en nuestro lomo. Pues dependiendo la combinación que utilicemos en la portada, en la contraportada. Por ejemplo, esta rosadita va genial con los tulipanes, la azul con las alitas y así sucesivamente. Entonces vamos a cortar un trocito de esta cartulina intentando en lo posible de que nuestra franja quede en todo el centro del lomo. Y forramos como generalmente hacemos en nuestros proyectos. Este papel tiene dirección, por lo tanto, ojo con eso para que nos quede bien direccionado nuestro papel. Pegamos acá. Bueno, vamos a pegar nuestras tapas como siempre lo hacemos. Esta vez yo voy a estar ocupando silicón porque ya está aquí, está llegando a sus guías finales. El truco para utilizar silicón es esparcirlo muy bien. No es el pegamento ideal para pegar las tapas, pero bueno, es con que me apaño en este momento. Vamos a cortar este papel para aprovechar el que necesitamos para nuestro lomo y lo pegamos. En este caso específicamente voy a intentar que el cartoncito quede justamente en el centro para que la franja quede bien alineada. Pero bueno, si utilizas otro papel para hacer el lomo está bien. No es necesario ser tan estricto en este sentido en cuanto al corte del papel. Y este lomo lo vamos a forrar de la siguiente manera. Simplemente en la parte superior e inferior le vamos a agregar pegamento sin cortar las esquinas como generalmente hacemos para encuadernar. Solamente, esto ya lo he hecho en otros videos, lo pegamos de esta manera. Así tal cual, dejamos las pestañas laterales así solitas y con una tijera ahora solamente lo que nos toca es hacer unos cortes diagonales y hacer una especie de pestañas que luego vamos a unir con la portada y la contraportada. Bueno, cortamos el exceso acá para forrar nuestras tapas y nuestra contratapa. Quería comentarles algo con respecto a las herramientas que hay de encuadernación, que son esquineros, que tienen una regla T. Bueno, yo les confieso que yo no tengo aún esas herramientas porque básicamente no las he necesitado. No niego que puedan facilitarnos la vida a la hora de hacer nuestras encuadernaciones de nuestras tapas porque podemos cortar de una manera precisa y sin equivocarnos sabiendo que van a quedar muy bien los cortes y todo bien alineado de nuestras tapas. Pero yo lo hago al ojo, al ojo por ciento y no he tenido problemas. Solamente un par de veces al principio pues me costó cortar estas esquinas que estoy haciendo en este momento y quedó el cartoncito por fuera. Entonces es lo único que hay que tener un poco de cuidado y ser un poco lentos en este sentido cortándolo poco a poco para que no nos pase esto. Siento que esas herramientas son útiles si de pronto haces muchas en serie ya de una vez bajen automático con las herramientas porque sabes que el corte te va a quedar prolijo, perfecto, etcétera. No descarto que me las compre, puede que sirve para probar y tener una experiencia diferente a la hora de encuadernar y de hacer nuestras tapas. Como les dije, no niego de que sean útiles, pero tampoco es que es ultra necesario para vivir porque fíjense que yo siempre he podido encuadernar y forrar mis tapas sin ese tipo de herramientas. Es un consejo sobre todo para las que están empezando que tienen algunas herramientas que pueden ser imprescindibles. Esas no creo que sean imprescindibles si son útiles, pero no es que los necesitas a juro para poder forrar una tapa. Algo que si no se nos puede olvidar es hacer este pequeño doblez en las esquinas justo antes de pegar las otras dos pestañas. Esto es para cerrar o tapar las esquinas de los cartones y que por supuesto no se vean. Si haces un mal corte acá con la tijera es probable que el cartón se note. Por eso es que estas herramientas de pronto pueden ser útiles para las personas que hacen este tipo de forrados, para asegurarnos de que eso no pase. Bueno, llegó la hora de unir nuestra tapa y contratapa con el lomo. Tienen que asegurarse de agregarle pegamento justo en el borde tratando de, no me voy a arriesgar con el silicón, voy a utilizar el pegamento del aplicador para tener mucho cuidado de que no desborde demasiado el pegamento. Debemos asegurarnos de hacerlo al ras del cartón y pegarlo con mucho cuidado tratando de alinear la portada con el lomo de manera que nos quede uniforme. Y presionamos muy bien. Es importante que no le agreguen demasiado pegamento porque al presionar se puede salir y se puede manchar el lomo. Por eso fue mi temor de utilizar el silicón en este caso y utilizar pues el taqui que tengo en este aplicador. Muy poquito en los bordes para que no sobresalga. Cuando recuerdo que tengo cinta de enmascarar le pongo un trocito aquí como para reforzar esa parte de nuestro álbum que va a abrir y cerrar muchas veces y de pronto si estás manejando una cartulina muy delgadita puede que se te rompa el papel. Entonces para evitar eso podemos asegurar un poquito con esta cinta de enmascarar. Para forrar la parte interna vamos a ocupar un papel decorado de 24 x 15 cm o un poquito menos dejando un borde y le agregamos pegamento. Ojo acá. Antes de este paso te ruego encarecidamente que si el cierre lo vas a hacer como yo con unas cintas lo pegues en este momento antes del papel decorado. Yo no lo hice en este momento y bueno más adelante les cuento cómo voy a resolver este pequeño asunto. Presionamos muy bien para asegurarnos de que se adhiera bien el pegamento y a veces cuando me queda un poquito así sin pegamento yo le agrego otro poquito con el aplicador y le pongo un par de pinzitas solo por unos minutos porque si no quedan muy marcadas las pinzitas en el papel solo para asegurarme de que se pegue. Y ya luego de que esté seco, no antes, van a marcar y a reforzar los dobleces del lomo con mucho cuidado. Por eso es que es muy importante agreglar la cinta de enmascarar porque si evitamos que se rompa el papel. Nuestras páginas van a tener una medida de 9 por 14 centímetros por lo cual vamos a necesitar cartulina base de 19 por 14 centímetros. ¿Y por qué 19? Porque vamos a hacer unas marcas a 9 centímetros y a 10 centímetros para que nos quede una marca de un centímetro que sería, digámoslo así, el lomo de unas especies de cuadernillos que vamos a hacer. Ojo aquí, dependiendo qué cantidad de páginas y desplegables quieres que tenga tu álbum, tú vas a decidir si esta marca o este mini lomo va a ser de un centímetro o de 0,5 centímetros. Eso independiente del tamaño que quieras de tu álbum. ¿Por qué? Debes tomar mucho en cuenta cuánto mide tu lomo. En este caso de centímetros me mide 4 centímetros, es decir, que puedo hacer 4 cuadernillos con un lomo de 1 centímetro. Si quiero hacer más cuadernillos, entonces debo reducir esta medida. Por ejemplo, a 0,5 podría ser 8 cuadernillos con un lomo de 0,5. ¿Ok? Entonces eso para que lo tengan en cuenta. A mí me gustan 4 cuadernillos de 1 centímetro y creo que queda súper bien. Ya después vamos a hacerle otros desplegables para darle mayor capacidad. Hacemos lo mismo con 3 más. Al tener los cuadernillos lo que vamos a hacer es pegarlos uno al lado de otro y de esta manera formar nuestra falsa espina que luego vamos a pegar a nuestro lomo. Ojo aquí. Podemos hacerlo directamente pegando cada uno de los cuadernillos uno al lado de otro, pero podemos aprovechar esta estructura para hacerle bolsillos. De pronto agregándole solamente pegamento aquí y aquí y armar un bolsillo o incluso agregarle unos desplegables como lo vamos a hacer ahora para darle más capacidad y que sea un poquito más interactivo. Entonces aquí pueden redondearles las esquinas, hacerles todas las cositas que quieran hacerle antes de pegarla y antes de colocarle los papeles decorados. Yo voy a agarrar y así tal cual como hice en la versión anterior, voy a agarrar 2 cuadernillos y los voy a pegar así. Voy a hacer un bolsillo y voy a hacer los desplegables. Nuestros desplegables van a tener una medida de 7 y en cada doblez 9 centímetros. ¿Por qué 7? Porque nuestras paginitas de acá a acá me miden 14 centímetros. Entonces para que tenga un desplegable aquí y otro aquí y hacer solamente una página cuando se cierre. Ya lo vamos a ver. Para ello vamos a cortar una cartulina. En el caso de mi opalina que es tamaño carta, simplemente corté dos trozos de 7 centímetros y las dejé del mismo largo. ¿Qué vamos a hacer? Del lado más largo vamos a hacer obviamente unas marcas a 9 centímetros, a 18 centímetros y a 27. Es decir, 3 marcas. Siempre de una distancia a otra de 9 centímetros. 9, 18 y 27. Esta última parte que nos quedó sobrando acá nos va a servir de pestaña para insertarla en nuestra página. Ya lo van a ver. Bueno, a nuestros desplegables los vamos a doblar así en zig zag. Y aquí en el sobrante le corté los diagonales para hacerle unas pestañas. Igualmente hice con el otro. Entonces en uno de los cuadernitos simplemente esta pestañita la vamos a pegar en la parte superior del cuadernillo. Y el otro desplegable, la pestañita la vamos a pegar pero en la parte inferior de la página siguiente de nuestro cuadernillo. De manera que nos queden los dos desplegables así. Que podamos abrir sin ningún problema. Entonces vamos a pegar esto por acá. Y ya les explico algo con respecto al cierre. Porque estas paginitas se pueden quedar así abiertas. Pueden agregarle antes de colocarle papel decorado unos imáncitos por acá para tratar de mantenerlos así pegaditos. Y si no tienen imanes como me pasó a mí o me pasa en este momento. Bueno vamos a hacerle unos cierrecitos con unos brad que yo les voy a explicar cómo se hacen súper rápido. Bueno ya les agregué pegamento. Vamos a tratar de pegar bien esas pestañitas al borde de cada página. Porque recuerden que los desplegables miden 7 y 7 centímetros. Que sumándolos nos da el total de nuestra página que es 14 centímetros. Y ya tendríamos este desplegable listo. Ahora para que no se vea esa pestañita acá vamos a pegar nuestro siguiente cuadernillo bien pegadito por todo esto. Estoy haciendo un bolsillo con una de las páginas. Ya troquelé acá. Como esta troqueladora no tiene suficiente fuerza como para troquelar las dos cartulinas. Y mucho menos cuando ya tenga el papel decorado. Entonces con un lapicito hago una marca. Para que me quede lo más exacto posible. Y vuelvo y paso la troqueladora. Bueno ya de luego he pegado todos los cuadernillos. Simplemente vamos a pegarlo a nuestro lomo. Ojo aquí con esto. En mi caso yo quiero agregarle un eyelet para colgarle pues una cadenita de bolas. Entonces en el álbum anterior como yo pegué esto demasiado centrado. Ok. Este yo pegué el eyelet antes de los cuadernillos. Entonces cuando me tocó pasar la cadena con un punzón me tocó abrir una parte del cuadernillo para que pueda introducir la cadena de bolas. ¿Por qué? Porque en este caso con estas medidas si colocamos nuestro cuadernillo muy aquí arribita y queremos que nuestro eyelet quede aquí bien centradito no nos va a dar. Nos va a dar justamente entre el medio de dos cuadernillos y no vamos a poder hacer el eyelet. Entonces yo puedo pegar el eyelet de una vez y luego pegar el cuadernillo y ya por un ladito le abro un huequito para que pase la cadena. Pero yo creo que es mejor hacerlo así como les voy a decir en este momento que es alineando un poco nuestros cuadernillos hasta el final de nuestro lomo. Para que nos quede un espacio prudente y poder agregarle el eyelet. Creo que fue un error mío en el proyecto anterior pero igual lo solucioné y eso no se nota para nada ¿ok? Entonces eso para que lo tengan en cuenta. Bueno para nuestro cierrecito de los desplegables si no tienen imanes yo en este caso tengo este troquel de banderín pero ustedes lo pueden hacer a mano. Bueno es mejor en troquel porque podemos troquelar muchos de estos sobre todo en los cartoncitos de nuestros pads de papeles que son un cartoncito duro o más o menos como el de cartón de cereal. Y troquelamos muchos de estos y los pegamos uno encima de otro por eso es mejor que sean troquel para que queden todos igualitos. Y luego con estos braps que son estas piecitas por acá metálicas que tienen unas patitas. Van a troquelarlo y luego con estas patitas van a perforar sus páginas luego que esté decorado. Todo eso se hace al final. Luego que esté decorado en este caso colocamos el troquel, colocamos el brad, por el otro lado nos va a salir la patita ¿ok? Podemos utilizar un punzón para ayudarnos a que el brad pase con mayor facilidad. Le abrimos las patitas y obviamente por el otro lado para que no se vean esas patitas ustedes lo tapan con algún daico o alguna decoración o algo así. Y lo mismo hacemos de este lado. Colocamos nuestro troquel y el brad. ¿Por qué les digo que lo hagan esto en varias, en varias, o sea, montar uno encima de otro? Porque así queda más firme y no se va a doblar tan fácil porque esto es algo que vamos a estar girando cada vez que queramos ver alguna foto o ver nuestro album. Y lo mismo para la parte de la decoración del hexágono. Yo tengo un juego de troqueles de hexágono que vienen en diferentes tamaños. Entonces esto está ideal para hacer un marco y montar uno encima de otro así como hicimos con el cierre de los desplegables. Y de esa manera nos queda como un hueco que puede servir para hacer una shaker. Y yo simplemente coloco mi cartulina en la base de mi side kit. Coloco mi primer hexágono más grande y uno más pequeño de manera que se troquelen los dos. Nos podemos ayudar con un guachita y para que esto no se mueva y nos quede súper bien troquelado. Y lo troquelamos en cartoncito varios uno encima de otro y luego lo pegamos uno encima de otro para hacer la forma del hexágono en la portada. Bueno y en el caso del cierre recuerden que esta cinta va primero que este papel para que pueda sujetarse. Pero como yo lo olvidé porque no es lo mismo uno estar escrapeando tranquilamente que estar haciendo un tutorial pendiente de las luces, de la memoria y todo eso. Pero bueno se me pasó. Pero en este caso pues obviamente todo tiene solución simplemente lo pegamos aquí. Sería bueno que lo reforzaran con cinta y le vamos a colocar o bien un bolsillo o algunas decoraciones de pronto con un troquelado de hexágonos también. Como para tapar un poquito acá tanto acá como en la contra portada. Bueno este tutorial lo voy a dejar hasta aquí. Yo espero que sea bastante claro. De igual forma recuerden que tenemos un canal en Telegram donde hay un grupo anexado a ese canal. Donde pueden compartir sus dudas, alimentar un poquito el chat con respecto a este tutorial. Si les surgen dudas yo les puedo responder por acá, por allá. Incluso pueden enviar fotos, videos de sus proyectos. Si de pronto alguna medida no les da o lo que sea pues por allá estaremos atentos para responder sus dudas. Espero que les haya quedado claro, que les haya gustado. Y bueno nos vemos muy pronto. Un besito. Bye.